Vamos compa, a ver a mi ladito, vamos a hablar tú y yo wey, la vida del pedo no es fácil wey, es complicada, hay que tener talento, eh, talento, y nada más, como chingado, como chingado trapo, el lippi, hasta la mamá, hasta la mamá el lippi, no mames, es la pica y es un año,